Tengo vacío el corazón, pero pretendo llenármelo con tu amor A veces siento que no te voy a tener, pero voy viendo que vas cayendo en mi red No es fácil hablarte para convencerte de mi amor Está más difícil irme caminando hasta Hong Kong ¿Qué tiempo irá si eras para mí si eso lo teníamos que vivir? ¿Qué tiempo irá si eras para mí si vale la pena y hoy te tengo?